¿Estás en busca de invertir en bienes raíces? En este video te traemos una excelente oferta, una propiedad ubicada a solo minutos del centro de la ciudad de Masaya. En sí, la propiedad cuenta con una extensión de terreno de 2.500 barras cuadradas y una casa en óptimas condiciones de 160 metros cuadrados. Como puedes ver, es una propiedad que está muy cuidada en óptimas condiciones. Todo lo que es sus árboles naturales se mantienen al 100 y en perfectas condiciones. Como puedes ver, si tú deseas ver en sitio la propiedad, me puedes contactar a los teléfonos aquí presentes y con mucho gusto te llevamos a la propiedad. Das un breve recorrido por toda la propiedad y así tú ves a lo que vas a invertir. Este video es un video 100% real de la propiedad, estamos dentro de la propiedad. De igual manera, tenemos la facilidad de que si te encuentras fuera del país, podemos realizarte un en vivo desde el sitio. Solo me confirmas el día y la hora, agendamos para poder hacerte la transmisión en vivo. Y de igual manera, tú estás al pendiente de lo que vas a comprar. Puedes enviar a algún familiar, tu asesor legal, para revisar lo que es documentación, que todo está en orden y en regla. Es un superprecio de mercado, 65 mil dólares de contado, lo cual puede negociarse siempre y cuando haya un interés sobre la propiedad. Esta propiedad está debidamente muy bien cuidada, es una propiedad con menos de tres años de construcción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.